Este año estamos haciendo el Rally Universitario junto a otros cinco equipos. Cada uno va a desarrollar un cortometraje de cinco minutos en cien horas, o sea, hay que pensar, filmar, finalizar y exhibir el filme en el fan. Y ellos vienen y se conocen, y eso también, la parte humana hace mucho al cine, entonces están conociendo de distintos lugares para armar algo conjunto, me parece genial. Desde muy pequeña siempre guste de estar con la cámara en la mano. Ahora, achei esta oportunidad para innovar y testar, ¿no? Criar algo nuevo dentro del audiovisual. Gostaría mucho de haber hecho este Rally cuando estaba conversando atrás, con certeza que me ayudaría mucho. Hoy día, Latinoamérica necesita verse más en sus pantallas. El fan cumpre el papel de integración del pensamiento y de la visión latinoamericana. Se planeja, se escreve, se produce de forma independente y el fan proporciona el ápice de la producción que para mí y para nosotros también, que es la exhibición, tener el feedback del público. Este video muestra un poco la realidad de nosotros mujeres, los sufrimientos, los ataques que ocurrieron con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!